Yeah, ja, ja, mami, te quiero, llámame. Yo sé, tú sabes lo que quiero contigo, a ti yo te voy a comer. Si te cojo, baby, yo te mojo, con mi labio, a ti yo te enamoro. Dile a tu novio que no venga con coro, yo no hablo, tú sabes que yo soplo. Dile que te vienes conmigo, que te voy a dar placer. A ti te gusta mucho mi estilo, y como me pongo a comer. Oye, baby, bájate esos panties, ya tú sabes, aquí llegó tu daddy. El que te pone bien happy en la cama, y te llama la próxima semana. Dime lo que quieres conmigo, yo te voy a dar placer. Tú sabes lo que quiero contigo, te voy a hacer mi mujer. Dime lo que quieres conmigo, yo te voy a dar placer. Tú sabes lo que quiero contigo, a ti yo te voy a comer. Siento que no fuese el momento de hacer lo correcto. Nunca me arrepiento, sé lo que está haciendo. Siento que no fuese el momento de hacer lo correcto. Nunca me arrepiento, sé lo que está haciendo. Tú sigues mintiendo, y yo estoy maldiciendo. Que él te sigue queriendo, y a mí me está hiriendo. Quédate en secreto, yo te soy discreto. Nada falso te prometo, te gusta que te lo meto. Dime lo que quieres conmigo, yo te voy a dar placer. Tú sabes lo que quiero contigo, te voy a hacer mi mujer. Dime lo que quieres conmigo, yo te voy a dar placer. Tú sabes lo que quiero contigo, a ti yo te voy a comer. Dime lo que quieres conmigo, yo te voy a comer.